Ahora le comento que como resultado de la buena disposición y manejo de los residuos que se generan en el municipio, la administración que encabeza Wilfrido Lázaro Medina se ha hecho merecedora de reconocimientos internacionales como la Escoba de Oro, que otorga la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente de España. Esto lo dio a conocer Paulino Velásquez Martínez, director de Aseo Público Municipal. Tras mencionar lo anterior, el funcionario dijo que el gobierno de Morelia ha ido avanzando en la recolección, transporte, acopio, aprovechamiento y disposición final de los residuos, y no solo en el tema de la limpieza, por lo que ahora se cuenta con uno de los cinco mejores rellenos sanitarios del país. El relleno que tenemos cubre la norma 083 exclusiva para los rellenos y cuenta con una certificación de la Secretaría del Medio Ambiente Recursos Naturales Semarnat como una empresa limpia. Velásquez Martínez mencionó que el relleno es un área de suma importancia para la administración pública, por lo que el alcalde ha dispuesto los recursos necesarios para que opere debidamente y para la gestión integral de los residuos para beneficio del medio ambiente y de los morelianos en general. Privilegiando la estrategia Ganar-Ganar, el funcionario municipal aseguró que gracias a la sectorización del servicio, capacitación a los trabajadores y dignificación de esta noble labor, la ciudadanía ya ha observado las primeras mejoras en la atención brindada, los recolectores se han ganado cada vez más la confianza de la población, han avanzado en el proyecto integral de manejo de residuos y el Ayuntamiento de Morelia ha visto disminuido el costo que paga al relleno sanitario por el depósito de basura. Esto es lo que presume el titular de la Dirección de Aseo Público Municipal, Paulino Velásquez Martínez. Y te lo platicamos a través de la Radio de Todos.